Bien, gracias amado Yerlian y amables televidentes. Ciertamente que a nosotros nos permite el ser comunicador, y siendo hoy el día del comunicador, quiero comentar en principio lo que nos permite estar en estas líneas, sobre todo porque estamos constantemente recibiendo y discriminando información para poderla hacer temas. O importantizar unos y desnigrar otros. Es válido que se observen las recomendaciones hechas por Miriam Germán en el caso del Código Penal, toda vez que viene de la procuradora una mujer que ha sido juez por más de 40 años y que conoce plenamente el proceso penal en la República Dominicana. Y sobre todo para adaptar a los nuevos tiempos, lo que ya yo auguro que hemos avanzado por el simple hecho de plantearnos una reforma tan importante en razón del tiempo que está viviendo la República Dominicana. Al punto que se alcanza a visualizar, que para mí visualizar modernismo por los delitos es más que hurgar en la disidia o en la pérdida real de un verdadero norte y de avance de nuestro pueblo. Y habla mal de quienes así piensan especular o favorecer de que se trata de que estamos viviendo tiempos modernos. Yo le digo que no. Tiempos modernos se vive si la sociedad, nosotros los ciudadanos, cumplimos plenamente con nuestros deberes. Así ejercer nuestros derechos con plenitud también. Pero resulta que en estas vorágenes, intentando despertar como ciudad cosmopolitan, desentrañando, desarraigando nuestras costumbres, nuestro buen comportamiento, la cortesía, lo que llamamos vida moral y cívica, eso para mí es peligroso porque se pierde entonces de dónde venimos, cuáles fueron las bases morales que dieron origen a nuestra República. Por lo tanto, tenemos que recogernos a la vez y apretarnos a esos principios donde la cortesía regrese, donde el respeto a los mayores regrese, donde el pater familia sea quien verdaderamente dirija a la familia, no un muchacho que se le sale de la falda a los papás, empieza a hacer negocio por ahí y se convierte en el padre de la patria de esa familia porque es el que lleva los cuartos. No importa cómo lo lleve, pero lo lleva. Ese es un gran problema que vive esta sociedad y que hemos perdido muchas familias. que regrese y nos abracemos a que cuando el muchacho lleva algo nuevo a la casa, ven acá, ¿de dónde tú sacaste eso? Donde la muchacha joven que no trabaja trae un celular que cuesta 100 mil pesos y usted no, ah, me lo regalaron, sencillo. Y hoy estamos hablando de modernismo y de un código penal que aún no alcanza a conseguir el favor de una mayoría para que verdaderamente tengamos código. Y vuelvo y repito, válidas, válidas las observaciones de Miriam Germán. Para adecuar el texto a este hoy, pero sin olvidarnos que hemos perdido. A mí me satisfizo mucho cuando escuchábamos a nuestro nuevo obispo decir aquí de recuperar esos terrenos abandonados o que lo han ido perdiendo y quizás estar más con la gente, con la comunidad, puede ayudar. Pero claro que puede ayudar. Por lo que acabo de decir, cuando nosotros vamos perdiendo o se va desarraigando esos valores que dieron origen a esta sociedad y por un estar privando en moderno sin tener la madurez y sin haber alcanzado dicho modernismo como producto de la transformación natural de nuestros errores y nuestras superaciones entramos de golpe a un proceso de vida que nos está arropando todo lo que nosotros hemos podido identificar como malo y hemos ido perdiendo todo aquello que fue la base y sustento de esta sociedad que era lo que nosotros aunque me llamen conservador era lo bueno. Si seguimos permitiendo que se vaya desarraigando esas buenas costumbres y que se pierda a pesar de que estamos exigiendo derecho, derecho, derecho y se pierda la conciencia de que dentro de todos los derechos que tiene la constitución como derechos fundamentales que es la base por excelencia para el ejercicio de todo derecho observar primero la constitución y luego ejercerla la hemos medio torcido y es que hemos tenido muy ausente muy ausente nuestros deberes nuestros deberes como ciudadano de ahí parto entonces y cruzo a analizarme como ciudadano y la importancia de inteligir un plan común donde la sociedad comprenda esos orígenes y poder entonces definir que queremos que sea nuestra sociedad y como lo vamos a construir como la vamos a construir como cualquier arquitecto cuyo sueño la plasma en un diseño de una vivienda una casa y el ingeniero estructuralista que le da el soporte y luego el ingeniero que la construye con los obreros que somos todos a un mismo ritmo eso es lo que pretendo comunicar como comunicador de que debemos de observar que no podemos permitir no debemos permitir que se siga desarraigando esos valores familiares que dieron origen a esta sociedad si conservador mientras protejamos que nuestros hijos no lleguen a la casa con un celular que ni lo que trabajamos podemos comprar y que usted no se inquiete o le pregunte como tuviste tú eso a veces a mí me era costoso llevar amigos a la casa para no dar las explicaciones figurate tú que yo llegara con un carrito yo no quería y así me así somos vamos a a vamos a Gracias.